Ipicit, un centro con acid, trabaja a diario para aumentar capacidades tecnológicas en varias empresas y en el desarrollo de alimentos funcionales. Desde tiempos prehispánicos, el amaranto mexicano ha sido considerado un alimento lleno de cualidades energéticas y nutritivas, el cual además era obsequiado como ofrenda a los dioses de las culturas azteca, maya e inca. En la División de Biología Molecular del Ipicit se han estudiado las semillas del amaranto encontrando un buen balance de aminoácidos esenciales, además de proteínas de muy buena calidad y péptidos activos. Ahora sabemos también que tiene propiedades nutracéuticas, es decir, además de nutrir ofrece beneficios a la salud, entre ellas la prevención de algunas enfermedades como hipertensión, obesidad, diabetes e incluso cáncer. Con estas bases podemos decir que se recomienda su consumo en la dieta diaria de cualquier persona, además de que la planta del amaranto es fácil de cultivar, requiere poca agua y prácticamente se da en cualquier tipo de suelo. Esto es innovación y desarrollo hecho en Ipicit. Acércate a nosotros y descubre un aumento de productividad en tu empresa con un excelente retorno de inversión.